Un minuto antes de las cuatro de la tarde, en Morelos hay una noticia excelente, una que esperábamos muchísimo que llegara, por fin llegó, y bueno, nos ha sorprendido la forma en la cual se está estrenando el Centro Cultural Teopanzolco, y por eso estoy muy agradecida que esta tarde me acompañe aquí en el estudio de Noticias Morelos, Nina Cerratos, directora general del Centro Cultural Teopanzolco, bienvenida. Muchísimas gracias, Nina, buenas tardes. Pues encantados, insisto, es una obra que merecía la capital del Estado y que se había postergado durante varias administraciones, contar con un espacio digno para foros, conciertos, y bueno, todo lo que tiene que ver con difusión cultural. Pues tienes toda la razón, creo que los comentarios de la mayoría de los visitantes, del público que ha estado con nosotros, no ha habido alguien que no salga feliz, contento con un buen comentario. Claro, siempre sugerencias y las agradecemos muchísimo porque nos ayuda a sumar y siempre a mejorar todo lo que tenemos preparado para ustedes. Es un gran esfuerzo entre el gobierno federal y estatal, como ustedes saben, este compromiso presidencial que hizo a bien llevar un concurso ganado por Broiz y por productora, y que bueno, tenemos como resultado un espacio multifuncional, un ícono a nivel arquitectónico, efectivamente, un antes y un después, después de esta arquitectura moderna con la que dialoga el patrimonio arqueológico de las pirámides de Teopanzolco. Y sobre todo que estamos con una expectativa muy fuerte de poder desarrollar y formar públicos de todos los niveles, no solamente jóvenes que nos interesa mucho, público también como infantil, familiar, por supuesto especializado en algunos temas, por ejemplo, los que les gustan los conciertos acústicos, los que les gustan los conciertos, por ejemplo, de cámara, o aquellos que están esperando también que ya tengamos las proyecciones, que así será a partir del mes de octubre, y con la colaboración de los amigos de la música, vamos a llevar a cabo las proyecciones del Met de la Ópera Nueva York, como se estaba llevando a cabo en otro recinto, ya por acá, por Morelos, pero ahora se da con nosotros. También el Cervantino, para llegar también a estos públicos que no tengan que desplazarse hacia Guanajuato o a la Ciudad de México, a ver eventos de gran calidad y además muy accesibles para cualquiera de nosotros, con los descuentos apropiados también para estudiantes, para alumnos, atendiendo a poblaciones vulnerables o a programas sociales como beca de salario, las extensiones del Festival Cervantino, por ejemplo, de festivales internacionales, en fin, hay mucho que ofrecer en el Centro Cultural Teopanzolco. Afortunadamente, y bueno, se empezó con el pie derecho, se tuvo espectáculos de primer nivel, los primeros dos días, vinieron autoridades federales a acompañar al gobernador Queraco Ramírez, quien oficialmente estuvo aquí para decir, era una promesa de campaña, era un compromiso presidencial y finalmente se cumplió, ¿no? Y se cumplió, insisto, con una nueva etapa para atender a las artes de la cultura, algo inédito, insisto, es un referente. En este espacio podemos tener una oferta muy diversa porque está la sala principal que seguramente conociste, que tiene una capacidad de ochocientas veinte localidades, con una isóptica y una acústica perfectamente diseñada y cuidada para que puedas grabar un disco de cualquier concierto clásico, digamos, o de un ciclo de música de cámara, como los que tendremos, o un acústico como una Rosana que para allá viene, o también un jarabe de palo, también músicos y bailarines y gente de teatro de Morelos, que queremos que el talento de Morelos estén ahí y que sean apreciados por estos públicos, que desde donde te sientes tú, en el lugar donde te toque, compres tu boleto o te toque la invitación, vas a poder disfrutar ampliamente. Y bueno, y como es, hay otros espacios, si quieres te los puedo comentar también, el Foro al Aire Libre, que tiene una capacidad de mil quinientas localidades para poder llevar eventos masivos de gran formato, como por ejemplo una línea damos que tenemos también ya por ahí encaminada, el festival de World Music, que es el de Tomanchan, que se ha llevado a cabo en otras localidades o plazas públicas también, sino de Cuernavaca y otros municipios. Y este fin de semana tenemos a Paté de Fuá, por cierto, el sábado 2 de septiembre, están invitados a que consulten nuestra página de internet para que vean también la forma de llegar, los costos, hay descuentos, insisto, y también toda la atención para poblaciones desafortunadas, desfavorables, que no tengan la posibilidad de pagar un boleto, tendremos la oportunidad también de apoyar. Yo te quisiera compartir mi página que es www.centroculturalteopanzolco.com y en redes sociales tenemos, tanto para Facebook, Twitter e Instagram, CC Teopanzolco, serían para que puedan por ahí checar todas las actividades. Por ejemplo, el fin de semana pasada tuvimos nuestro primer taller para niños y niñas, tanto pequeñitos de 5 años hasta 12 años. Tenemos cada fin de semana ya a partir de este que pasó, constantemente funciones de marionetas o de espectáculos para la familia, donde nos acompañan con sus hijitos a que tomen talleres o que vean las funciones según la programación. Y como eso, bueno, pues también otros eventos que podremos ir informando en nuestras redes sociales. Pues hay que estar muy atentos, insistir desde luego en que contar con un espacio tan bello y no aprovecharlo, pues ya sería mucho de nuestra parte, ¿no? Hay que ir, gozar y bueno, empezaron, insisto, con el pie derecho, vino Fernando de la Mora, estuvo Susana Sabaleta, con la Big Band de Cuernavaca, son cosas increíbles. Y bueno, más o menos así está compuesta la cartelera de las próximas semanas y días. Nos decía que está en Puerta Paté de Fuá, que son extraordinarios músicos, que bien vale la pena apartar un espacio para irlos a escuchar. Y además se queda en todo un espectáculo, ¿no? Es solo música de escucharse, eso es lo interesante de asistir a los conciertos en vivo, ¿no? Es un grupo además muy dinámico, conformado por argentinos, mexicanos, brasileños e israelitas. Y nos tienen una diversidad en todo lo que es una fusión de jazz hasta el tango. En fin, yo creo que se van a divertir muchísimo. Y te comentaba hace rato, artistas como la propia Rosana que te comenté, Pablo Milanés, Jarabe de Palo también estará por acá, China y Argentina en las extensiones del Cervantino. Y lo del MED que te comento, más otras sorpresas que vamos a ir teniendo y ciclos para los que les gusta la música clásica, la música de cámara, vamos a tener unos ciclos especiales, unos de cuerdas muy especiales, muy particulares, sobre todo en la programación. Vamos a abrir con Händel y con Vivaldi unas cuatro estaciones que van a disfrutar muchísimo cada uno de ustedes. Se antoja exquisita la cartelera, perdón por el término, pero yo siempre he dicho que la cultura, la música, las artes son un manjar al alma. Y bueno, pues qué mejor con un escenario tan bello y tan diseñado específicamente para la promoción de la cultura. Nina Cerratos, muchísimas gracias por estar aquí, por hablar del Centro Cultural Teopanzolco. Por favor, antes de que nos despidamos, repítanos las formas de ponernos en contacto y de estar al pendiente de la cartelera, por favor. Con mucho gusto y antes que nada quiero subrayar que es un espacio para todos, de todos. Están invitados a venir a conocer las instalaciones, no tiene ningún costo, es muy importante que lo sepan. Pueden venir a disfrutar del mirador, de las pirámides, en fin, y de la programación en la página www.centroculturalteopanzolco.com y para Facebook, Twitter y también para Instagram es cc.teopanzolco. Esa es la manera en que nos pueden seguir con todos los horarios y toda la información que requieren. Incluso, insisto, el Cervantino está enfrente y a otros grupos también. Una programación mucho más popular que vamos a tener en el Foro 360, que también tenemos al aire libre, para corridistas, boleros, en fin, tenemos una orquesta que se llama Pacific Mambo de Cristian Tomalán, que va a venir pronto. Para los que les gusta el mambo y bailar, se van a ir a una gran sorpresa. Bien, pues insisto, gracias por venir hasta aquí a platicarnos de la cartelera y, bueno, de este magnífico espacio con el que ahora contamos en la capital del Estado. Nina Cerratos, directora general del Centro Cultural Teopanzolco, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Buenas tardes.